El ayer Hoy me siento lejos del ayer Hoy yo busco desaparecer Quisiera estar en el ayer Yo perdí la mitad de todo lo que fui La memoria que da paz Y en el ayer quiero vivir Ella se marchó yo no sé muy bien por qué Fuera un desliz que acabó con el luché Y en el ayer Y en el ayer Y en el ayer